Hola, buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se realiza una reunión de la Comisión de la Constituyente. Tiene la palabra el presidente de la Comisión, Elías Agua. Escuchemos. Ya ustedes están incluidos en la Constitución de 1999. Gracias a la voluntad del comandante Chávez, de la mayoría constituyente, bolivariana y patriótica, y del pueblo que aprobó la Constitución. Ahora el presidente Nicolás Maduro, el hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, quiere que ustedes elijan sus propios representantes y que en la Asamblea Constituyente estén los constituyentes elegidos por los pensionados y las pensionadas y por las personas con alguna discapacidad. ¿Por qué escoger estos sectores? Ya lo explicaba Aristóbulo, porque hoy los pensionados en nuestro país, primero es un registro histórico y segundo hoy es casi el 100% del universo de los adultos mayores. En el pasado, hace 18 años, eran solo 300.000 y eran parte de los argumentos, bueno, ¿cómo 300.000 personas van a decidir por 4 millones? Porque no había registro de los adultos mayores que no habían cotizado el Seguro Social, no existían jurídicamente para las instituciones, ni estaban en ningún registro, ni en ningún censo. Hoy, 18 años después de haber sido reconocidos en la Constitución Bolivariana y gracias al comandante Hugo Chávez y a nuestro presidente Nicolás Maduro, el 90% de los adultos mayores están en un registro porque son pensionados de la patria, pensionados por el Estado venezolano, pensionados y pensionadas. Por eso, pueden ser incluidos como sector, porque hay una data que garantiza la universalidad, la fiabilidad y además es un registro histórico. Y las personas con alguna discapacidad, bueno, la milagrosa y hermosa obra de nuestro comandante Chávez con la misión José Gregorio Hernández, permitió o hizo que la misión médica fuera casa por casa y uno de los censos más completos que hay hoy en Venezuela y que quizás haya después de Cuba y Ecuador, que también lo hizo en nuestro continente, cerca de las personas con alguna discapacidad, es el que tiene la misión José Gregorio Hernández. Casa por casa, se fue a buscar a los invisibilizados con barro adentro, a los que muchos de ellos a veces ni nunca habían podido salir de un cuarto, de una casa que no estaban cedulados. Entonces hoy hay una base, un registro cercano a los 388 mil 972 personas con alguna discapacidad registrada. Es un gran universo de las personas que tienen ahora la posibilidad cierta de estar en la futura Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Allí los veremos y nos sentiremos muy orgullosos de ver una intervención en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, de señas, como la hemos visto hoy en esta reunión, del lenguaje gestual. Y es maravillosa esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro de convocar a los sectores históricamente excluidos y reconocidos como sujetos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a elegir directamente sus representantes, sus constituyentes. Y todas esas críticas, todas esas demandas que hemos escuchado en estas horas podrán ustedes ahora plantearlo, investidos e investidas del poder originario del pueblo en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Es histórico, es histórico, esa asamblea va a ser histórica. Vaya la iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Y vamos a defender el derecho de ustedes, compatriotas, a estar en esa constituyente. Hoy la oligarquía les quiere negar a ustedes el derecho de elegir a sus propios representantes. Igual que a los comuneros y a las comuneras. Le tienen miedo al pueblo, ¿correcto? Ellos no dicen que son mayoría en todos los sectores. Bueno, vamos a contarnos de las personas con alguna discapacidad, vamos a contarnos en los pensionados, vamos a contarnos en los comunes, en los estudiantes. Que la soberanía popular decida cuál es el camino que tenemos que seguir. Es lo que estamos pidiendo, pues. Vamos a elecciones. Vamos a elegir. Cada constituyente será electo. Primero será postulado por iniciativa propia. No de partidos. Los verdaderos líderes de cada sector y en cada territorio buscarán un número de firmas para postularse como candidatos y candidatas. Y después en cada circuito territorial o en cada sector, el universo de los registrados en ese circuito o en ese sector, elegirán, como lo manda nuestra constitución y como lo ha dejado plasmado el presidente Nicolás Maduro en el artículo 2 de su histórico decreto, elegirán mediante voto universal, secreto y directo a sus constituyentes y a sus constituyentes. Es democracia pura, democracia bolivariana, democracia popular lo que el presidente Nicolás Maduro está convocando. ¿Quién le puede tener miedo a la soberanía popular? ¿Quién le tiene miedo al pueblo? Como decía el compañero, nada más. Nosotros no le tenemos miedo al pueblo. Y en esta circunstancia crucial para la paz de la República, para la independencia de la República, el presidente Nicolás Maduro, investido de una humildad republicana, le ha dado al pueblo el mandato que ese pueblo le otorgó el 14 de abril del año 2013, cuando lo elegimos cumpliéndole la palabra empeñada con nuestro presidente, comandante Hugo Chávez. Ese mandato, él ha dicho, aquí está pueblo, está en ti, defenderlo. Y eso es lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses en Venezuela. Se activará el poder originario del pueblo en los circuitos territoriales, se activará en los sectores con un registro validado por el poder electoral, en unas condiciones transparentes de postulación y de elección, y mediante votos secretos, directos y universales. Y habrá asamblea constituyente originaria en Venezuela, para despejar el horizonte de la patria. Para ampliar y profundizar las bases doctrinarias de independencia, soberanía, igualdad social, contenidas en esta, como la ha llamado el presidente Nicolás Maduro, nuestra pionera. La fundacional de la Quinta República, de la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos el proceso constituyente activado por Chávez. Más democracia, más soberanía popular, para abrir los amplios horizontes de la patria. Muchas gracias por esta bonita jornada. Tal como ustedes pueden observar a través de las imágenes, se ha desarrollado un encuentro sectorial, un encuentro donde las personas con discapacidad y adultos mayores han expuesto una vez más y han ratificado el llamado a que la población difunda en las diferentes poblaciones, en cada punto del territorio venezolano, lo que conlleva y la motivación que tienen para el proceso de convocatoria de la constituyente. Esta información nosotros la venimos ampliando desde las 2 de la tarde, cuando se desarrolló este encuentro, que tuvo lugar en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco.